La burra no se arisca, los palos lo hacen Sin olvidar, claro, la latente salida de Héctor González Iñárritu de la dirección de selecciones nacionales al final de la Copa Oro Una verdadera papa caliente que se complementa con jugadores que seleccionados y todo No tienen claro en qué equipo jugarán la próxima temporada Es el caso de Guillermo Ochoa, enemistado con el Málaga ¿Y qué tal el Chicharito Hernández y su improbable continuidad en Madrid? Así como la de Diego Reyes que no ve terminar su inactividad en el Porto Lo mismo que Raúl Jiménez, quien no seguirá como colchonero Ambiente caliente, con jugadores calientes y un técnico muy pero muy caliente Frente a un torneo que quema Imagínense usted que puede pasar